Chon chon... Undertale... ...que habían retrocedido un poco por el tema de las almas, que habían perdido las almas y se había muerto... ...bueno, si se ha muerto... ...el rey, ¿vale? Asgore... no me sale el nombre, Asgore... Y bueno, hemos vuelto atrás porque es donde tenía el archivo guardado, que era justo aquí antes de entrar a pelear con Asgore... ...que nos había dicho Floggy al final que si volvíamos para atrás, hablar con Alphys podía pasar algo... ...y ahí es cuando empieza la ruta pacifista, así que vamos a ir a hablar con Alphys a ver qué pasa, ¿vale? Me están llamando... ...no sé quién... ¡Ah! Es Undyne, vale... ¡Ey! Es Undyne... ¡Cállate, papayras! Esta ha sido tu idea... ¿Está con papayras al lado? ¡Humano! Tengo algo que entregues por mí... ...por favor... Estoy en Snowden, frente a la casa de papayras... ...te veo, Pank... ...o hasta luego, Pank... Vale, ahora tengo que ir entonces a casa de papayras, vale... ...pues cambiamos de ruta... Vale, pues aquí estamos ya... ...eh, voy a hablar con Nandine... ¡Ey! Tengo algo que darte... ...pero... ...estás llevando demasiado... ...eh, vale, es verdad, llevo demasas cosas... ...voy a quitarme algo de encima... ...vale, pues he dejado el muñeco de nieve a ver qué me da ahora... ...imagino que es una carta, porque se me ha dicho que tenía que enviarlo... ...eh, así que... ...tengo un favor que pedirte... ...eh, yo... ...necesito que entregues esta carta... ...a la doctora Alphys... ...ah... ...pues bueno, íbamos a ir a ver a Alphys igual, así que... ...en fin, qué maza... ...ah... ¿por qué no lo hago yo misma? ...ah... ...qué cara ha puesto... ...bueno... ...es un poco personal, pero... ...eh... ...nosotras somos amigas, así que... ...te lo diré... ...ah, se refiere que nosotros somos amigos... ...o sea... ...es que en el momento pensé que se refería a Alphys y ella... ...en fin, da igual... ...eh... ...Hodlan apesta, así que no quiero ir a ese lugar... ...así que... ...aquí es... ...aquí te doy, aquí te la doy... ...eh... ...has obtenido la carta de Undyne, vale... ...oh, y... ...si te... ...si te ocurre leerla... ...te mataré... ...gracias... ...bueno, muchas gracias... ...eres el mejor... ...vale... ...la verdad que... ...sobreentiendo un poco el porqué de... ...Hodlan, es decir... ...la última vez que estuvo en Hodlan... ...no acabó muy bien Andyne, la verdad... ...se quedó hecho un... ...un pescado... ...ahí tirado en el suelo... ...la pobre... ...y lo tuvimos que dar un vaso de agua... ...porque se deshidrataba la pobrecilla, en fin... ...vale, pues ya estamos aquí... ...la puerta no tiene ninguna... ...ningún agujero... ...de estos para echar las cartas... ...eh... ...vas a deslizar la carta por debajo... ...eh... ...deslizarla... ...nooo... ...me encanta este no... ...con todas las exclamaciones en plan de... ...ni se te ocurra... ...bueno, tendré que deslizarla, digo yo... ...no hay más remedio... ...eh... ...has deslizado la carta por debajo de la puerta... ...y has dado golpes a la puerta... ...huye, corre... ...y no corre... ...oh no... ...es otra carta... ...no quiero abrirla... ...no puedo... ...yo simplemente deslizarla de vuelta... ...no... ...no puedo... ...seguir haciendo esto... ...leeré esta... ...eh... ...está cerrada fuertemente... ...no sé si... ...espera un segundo... ...eh... 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 ...si es esto una broma... ...es... ...oh dios mío... ...eh... ...has sido tú quien escribió esta carta... ...eh... ...no estaba firmada así que... ...no tenía ni idea de quién podría... ...de quién podría haberla hecho... ...oh dios mío... ...oh no... ...esto es adorable... ...eh... ...no tenía ni idea de que escribieras de esta manera... ...es sorprendente también... ...después de todo... ...de todo lo malo... ...que yo hice... ...yo... ...no me merezco... ...tu perdón... ...y mucho menos... ...eh... ...esto... ...y... ...as sido pasionalmente también... ...como pasionalmente... ...que estaba escrito en la carta... ...me da miedo ahora saber que había en la carta... ...eh... ...pero sabes qué... ...vale... ...lo haré... ...es lo menos que pueda hacer... ...por ti... ...sí... ...iremos en una cita que... ...espera... ...ah claro... ...Andyne quería salir con... ...Alphys... ...tiene sentido... ...bueno... ...espera... ...no era el revés... ...no era a Alphys la que le gustaba a Andyne... ...Andyne también le gusta a Alphys... ...que es esto... ...yo yo te peje... ...en fin... ...¿por qué tengo que salir yo? ...¿quién quiere salir es a Andyne? ...no... ...la cita empieza... ...vale... ...pero... ...Andyne... ...y una interrogación... ...Andyne se va a enfadar mucho conmigo... ...le estoy robando a la novia... ...ah... ...lo siento... ...está ahí toda mía vistiéndome... ...ah... ...se ha puesto un vestido... ...se ha puesto un vestido... ...eh... ...la cita empieza... ...eh... ...eh... ...espera... ...de hecho... ...nosotros todavía no podemos empezar la cita... ...eh... ...la cita... ...para... ...jeje... ...ah... ...tengo que darte... ...primero algunos objetos para aumentar tu... ...ah... ...para aumentar tu afección... ...estadística de afección... ...como si fuera un juego... ...bueno... ...es que fuera un juego, ¿vale? ...eso incrementará la posibilidad de... ...éxito... ...de esta cita... ...¿vale? ...lo que tú digas... ...ah... ...eh... ...lo que tú digas alfes... ...eh... ...de todas formas... ...eh... ...no te preocupes, estoy preparada... ...he estado almacenando algunos regalos anticipadamente... ...para una ciudad como esta... ...eh... ...primero... ...eh... ...tengo... ...algo de cera para armaduras de metal... ...eh... ...eh... ...quizás tú no uses esto... ...eh... ...pero... ...también he traído algo de... ...crema... ...eh... ...resistente al agua para tus escamas... ...eh... ...tus... ...de camas... ...ah... ...bueno... ...eh... ...¿y qué hay de... ...esta... ...eh... ...este kit de reparar... ...eh... ...spears era... ...lanzas... ...eh... ...mágicamente... ...y... ...eh... 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 ...olvidemos acerca de los objetos... ...eh... ...solo empecemos la cita... ...la cita empieza... ...es curioso porque todos los objetos que me ha presentado... ...serían útiles para Undyne... ...vale... ...eh... ...eh... ...empecemos la cita... ...ah... ...ah... ...ha quedado un buen día, ¿no? ...una buena cita hoy, ¿no? ...ah... ...ah... ...tú... ...ah... ...te gusta... ...el anime? ...mhm... ...sí... ...porque no... ...tampoco me disgusta, así que digamos que sí... ...eh... ...ah... ...ah... ...eh... ...eh... ...vamos a... ...algún lado... ...pero... ...¿dónde es un buen lugar para... ...ir a una cita? ...ah... ...ah... ...ya lo tengo... ...vayamos a... ...ah... ...a donde... ...el sitio de la basura... ...el... ...no sé cómo... ...el sitio de la basura, vale... ...no me voy a enseñar ahora mismo la palabra, pero... ...¿a qué se le ocurre eso? ...para ir a una cita... ...o... ...el sitio más... ...más romántico del mundo, sí, sí, claro... ...ah... ...es lanzas a la derecha... ...así que sí, está claro que Andain ha estado por aquí... ...ah... ...encontramos algunas cosas muy... ...buenas por aquí... ...he... ...eh... ...ella es realmente... ...ah... ...oh no... ...eh... ...esa de... ...de allí... ...es ella... ...eh... ...no... ...no puedo dejar que te vea... ...no, que nos vea... ...a ambos... ...que me vea a mí... ...contigo en la cita... ...eh... ...¿por qué? ...eh... ...porque... ...ah... ...bueno... ...oh no... ...eh... ...ella está viniendo... ...eh... ...como que no se le ve nada, no... ...no se le ve la cola ni nada al estilo... ...no, no... ...eh... 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 ...yo... ...eh... ...me he dado cuenta de que si das esa... ...cosa... ...eh... ...puede... ...ser una buena idea... ...así que... ...lo voy a hacer yo... ...dámela... ...ah... ...que... ...que no la tienes... ...ah... 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 ...así al menos... ...al menos la has visto... ...eh... ...no sé que debería decir... ...buah, ya está el perro... ...eh... ...ah... 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 ...es decir... ...es que tampoco quiero que antes se enfade conmigo... ...sabemos como es Undyne, ¿vale? ...es que Undyne es... ...mucha Undyne... ...ah... ...le diré que sí... ...mm... ...yo que sé... ...qué remedio... ...sí... ...así que ella está... ...en algún lado por aquí... ...gracias... ...eh... ...seguiré buscando... ...tal vez ha sido una mala idea... ...porque ahora fuiste a enfadar conmigo... ...oh dios mío... ...bueno... ...imagino que... ...es un poco obvio... ...ah... ...yo... ...ah... ...realmente... ...me gusta... ...quiero decir... ...más que otras personas que me gustan... ...ah... ...eh... ...lo siento... ...yo... ...imagino que tú... ...sabes... ...que... ...que sería... ...sería divertido y lindo... ...un poco... ...pretender... ...tener una ciudad contigo... ...para hacerte sentir mejor... ...bueno... ...eh... ...suena un poco peor... ...cuando lo pones de así... ...eh... ...lo siento... ...la he cagado otra vez... ...Andyne es la persona que yo... ...eh... ...que realmente yo quiero ir a una cita... ...pero... ...quiero decir... ...ella... ...está totalmente fuera de mi liga... ...no es que tú lo estés... ...eh... ...vaya... ...pero... ...Andyne... ...ella... ...es tan... ...eh... ...tiene tanta confianza en sí... ...confianza... ...confianza en sí misma... ...es tan fuerte... ...y tan divertida... ...que yo... ...simplemente... ...no soy nadie... ...soy un... ...fraude... ...yo... ...yo soy la científica real, pero... ...todo... ...lo que hago es dañar a la gente... ...y... ...he dicho... ...le he dicho a ella tantas mentiras que... ...ella piensa que yo soy... ...ella piensa que yo soy más guay de lo que yo realmente soy... ...eh... ...si ella... ...si ella se acerca a mí... ...y ella... ...ella... ...se dará cuenta de la verdad acerca de mí... ...¿qué es lo que debería hacer? ...sigir mintiendo o decir la verdad... ...obviamente tendrá que decir la verdad... ...es decir... ...no me parece bien que mienta... ...es decir... ...si le gustas a Andyne le vas a gustar con tus cosas... ...y con tus cosas malas y con tus cosas buenas, vale... ...eh... ...la verdad... ...pero... ...si yo le dijese eso a ella... ...ella... ...seguramente me ayudará... ...no creo... ...eh... ...no es mejor de esta forma... ...vivir una mentira donde... ...ambas personas son felices... ...o... ...una verdad en la que... ...nadie es feliz... ...eh... ...dicen... ...que seas tú mismo... ...pero... ...yo... ...realmente no... ...no me gusta como soy yo... ...yo preferiría ser... ...lo que sea que la gente le guste... ...que le guste de mí... ...jejeje... ...eh... ...no... ...tienes razón... ...todo el día yo... ...estoy asustada... ...asustada de que pueda ocurrir algo... ...y la gente aprenda la verdad por su cuenta... ...ellos... ...ellos se... ...serán dañados por mi culpa... ...pero... ...¿cómo podría yo decir a Andyne... ...la verdad? ...yo no... ...no tengo ninguna confianza... ...lo voy a cagar otra vez... ...ah... ...que... ...puedo... ...¿cómo podría practicar? ...eh... ...vamos a hacer roleplay... ...obviamente vamos a hacer roleplay... ...vale... ...la solución está clara... ...obviamente vamos a hacer roleplay... ...eh... ...hagamos roleplay... ...eso... ...realmente suena divertido... ...eh... ...vale... ...entonces... ...¿quién de nosotros dos hará de Undyne? ...eh... ...tú serás Undyne... ...yo seré Undyne... ...imagina que yo tendría que ser Undyne... ...para que ella practique... ...y haga... ...lo que tenga que hacer con Undyne... ...bueno... ...decir Undyne... ...vale... ...oh... ...eh... ...claro, sí... ...obviamente... ...eh... ...eh... ...hola, Undyne... ...eh... ...¿cómo estás tú...? ...hola... ...¿cómo estás...? ...hola, sí... ...cómo estás hoy... ...estoy muy bien yo... ...eh... ...eh... ...jeje... ...podría hacer el troll un poco... ...eh... ...estoy bien... ...ajaja... ...me alegro de... ...sabrir eso... ...bueno, de oír eso... ...ah... ...así que... ...ah... ...me gustaría... ...hablarte sobre una cosa... ...eh... ...¿qué es lo que pasa? ¿Hacéis...? ...y entonces... ...ella le ve... ...ella la besó... ...jeje... ...estas son las opciones trolles... ...jeje... ...jo, pues el tío intentaba dar esas opciones... ...pero bueno... ...eh... ...los vamos a ser buenos... ...que la porra lo está pasando mal... ...jeje... ...bueno, ehm... ...¿qué... ...qué es eso que pasa, Alces? ...ah... ...ya ves... ...yo... 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 ...ah... ...no he sido... ...completamente honesta contigo... ...ah... ...y yo... ...ya ves... ...yo... ...ah... ...yo... ...olvídalo... ...ah... ...andain... ...yo... ...yo quiero decirte cómo me siento... ...tú... ...eres tan valiente y tan fuerte y... ...tan amigable... ...tú siempre... ...me escuchas cuando... ...yo hablo sobre mi... ...sobre mis cosas fleques y... ...y tú siempre... ...siempre haces lo mejor por... ...hacerme sentir especial... ...eh... ...como... ...como que... ...me dices... ...eh... ...que... ...que... ...pelearás a cualquiera que... ...se ponga en mi camino... ...ah... ...andain... ...no puedo... ...no puedo con esto más... ...yo... ...estoy... ...locamente enamorada de ti... ...suega también Andain... ...suega también... ...jejeje... ...oh... ...ostro... ...ah... 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 ...no... ...no puede ser esto muy bueno... ...me voy a morir de la risa... ...eh... ...¿qué? ...¿qué es lo que acabas de decir? ...ah... ...andain... ...yo estaba... ...solo... ...eh... ...guau... ...espero un segundo... ...ah... ...ese... ...ese... ...esa... ...esa vestimenta que llevas es realmente... ...bonita... ...eh... ...¿cuál es la ocasión? ...espero un segundo... ...esteis vosotros dos... ...¿saliendo? ...ah... ...sí... ...eh... ...quiero decir... ...eh... ...eh... ...sí estábamos pero... ...eh... ...quiero decir... ...de hecho... ...sólo estábamos haciendo... ...un roleplay romántico... ...de ti... ...eh... ...¿qué? ...quiero decir... ...eh... ...quiero decir... ...andain... ...yo... ...eh... ...te he estado mintiendo... ...eh... ...¿qué? ...acerca de qué? ...acerca de... ...bueno... ...¿de todo? ... ...te dije que... ...que... ...no me da tiempo leer... ...dios... ...y esos humanos... ...eh... ...no... ...no me voy a traducir con un texto... ...porque no me da tiempo... ...siempre Alfis y su manía de hablar tan rápido que parece... ...eh... ...eh... ...buah... ...vale... ...de ahí está Tony... ...Alfis... ...yo... ...yo sólo quería... ...impresionarte... ...yo sólo quería... ...que tú pensaras que yo era... ...inteligente y guay... ...o genial... ...puedo guay... ...pero guay... ...no sé si lo habéis entender como... ...eso... ...eh... ...así que... ...yo no... ...no... ...no parecería que fuera un... ...una perdedora... ...frique... ...Alfis... ...Andyne... ...yo... ...yo realmente... ...creo que eres... ...genial... ...y... ...bueno... ...Alfis... ...Shh... ...ya pasó... ...perrito... ...jeje... ...jo... ...es que parece eso... ...es que él está haciendo así... ...que sufre un perrito... ...el está haciendo... ...patpat... ...Shh... ...what... ...Canasta... ...Alfis... ...Yo... ...creo que también eres guay... ...eh... ...bueno imagino... ...pero... ...tienes que darte cuenta... ...de que todo lo que has dicho... ...realmente no me importa... ...no me importa si... ...veías... ...eh... ...dibujos de niños... ...o estabas leyendo... ...libros de historia... ...para mí... ...todo eso son... ...solo mierda de... ...friques... ...lo que me gusta de ti... ...es que eres pasional... ...de que eres analítica... ...no importa de lo que sea... ...tú te preocupas por ello... ...al cien por cien... ...al máximo poder... ...así que... ...eh... ...no tienes que mentirme... ...yo... ...no quiero que tengas que mentir a... ...a nadie nunca más... ...Alfis... ...yo quiero... ...quiero ayudarte a ser feliz... ...te... ...tari como eres... ...y sé qué tipo de entrenamiento necesitas para eso... ...Andain... ...tú... ...tú... ...tú vas a... ...a entrenarme... ...pfff... ...¿qué? ¿yo? ¡Papairas! Nah... ...haré que Papairas lo haga... ...y la cara de... ...Alfis así como... ...jo... ...eh... ...a mover esos... ...eh... ...huesos... ...es hora de trotar cien vueltas... ...mientras gritamos lo genial que somos... ...preparada... ...eh... ...voy a empezar con el cronómetro... ...Andain... ...haré lo mejor que pueda... ¡Oh Dios mío! Ella... ...estaba bromeando... ...no es así... ...esos... ...dibujos... ...esos cómics... ...son... ...son todos reales... ...no es así... ...el anime es real... ...no es así... ...no es real... ...dice... ...anime es real... ...anime no es real... ...pero... ...la pinta que tiene... ...a ver... ...ya le he cagado antes... ...cuando le he dicho que sí... ...le tendría que haberle dicho que no... ...porque le he puesto una pura a Alphys... ...así que... ...le voy a decir que el anime es real... ...mientras que no es real... ...venga... ...lo sabía... ...eh... ...espadas gigantes... ...princesas mágicas... ...aquí voy... ...ah... ...gracias por... ...por cuidarte Alphys... ...yo no conseguí decir lo que quería... ...pero... ...parece que las cosas van a ir... ...eh... ...mucho mejor para ella... ...bueno... ...eh... ...tengo que ir a... ...y atraparles... ...hasta luego... ...interesante... ...ah... y me dejan aquí tirado... ...muy bien... ...eh... pues por el tiempo que hay... ...eh... lo voy a dejar ya... ...vale... ...en el próximo episodio pues haremos... ...lo siguiente... ...me parece que es el... ...el laboratorio de Alphys... ...me parece que había una cosa que hacer... ...así que... ...luego pues en el siguiente episodio... ...ir al laboratorio de Alphys... ...haremos el siguiente evento... ...porque son tres eventos... ...lo que tenemos que hacer es... ...este... ...luego otro en el laboratorio de... ...y luego el tercero es... ...volverse a hacer Asgore... ...que me parece que tiene un... ...final distinto... ...el final de la pacifista... ...vale... ...y eso es todo... ...por ahora... ...espero que os haya gustado esto... ...y el siguiente gameplay... ...es de Geta Oni... ...vale... ...y hasta luego... ...au... ...au... ...soy un lobo... ...je... ...nuestra guardia... ...podría ser descubierta... ...guardia... ...sí... ...guarida... ...como va a ser una guardia descubierta... ...que digo yo... ...voy a hacer solo el jefe... ...mmm... ...que... ...que hay algo... ...que ha hecho... ...como ha salido... ...¿era un fantasma... ...o que pasa? ... ... ... ...